3. Se prepara para un gran evento. La cuenta regresiva de la princesa Leonor para que regrese a Gales a terminar con sus estudios ya ha comenzado. El 16 de abril, la hija de los reyes de España partirá hacia Atlantic College, y la próxima vez que vuelva al país será con sus estudios de bachillerato ya finalizados. Sin embargo, aún le queda un compromiso al que asistir, el cumpleaños de su abuela Paloma Rocasolano. Así es, la celebración de los 71 años de la madre de la reina Leticia se llevará a cabo este sábado y reunirá a toda la familia. No hay nadie que no esté ansioso por verlos juntos y contemplar los looks que lucirán. Además, la hermana de la infanta Sofía se caracteriza por ser una hit girl, y muchos quieren admirar qué prendas elige la princesa Leonor. El año pasado, la madre de la princesa Leonor organizó, junto a su hermana, una fiesta sorpresa para su madre debido a su cambio de década. Sin embargo, hoy en día, ya se conoce la noticia de que Rocasolano está planificando una reunión con sus hijos, su esposo y sus nietas. La heredera al trono estará tan solo 10 días en el país disfrutando a pleno de toda su familia y amigos. Por más de que la princesa Leonor fue muy criticada por no asistir a actos institucionales, como el evento de la Fundación Princesa de Girona al que fue su madre y en el que ella es presidenta de honor, se muestra relajada y feliz durante... Actualmente, falta un día para que la princesa Leonor regrese al Reino Unido, y la próxima vez que pise el suelo español emprenderá cambios en su vida y en su futuro, dado que deberá tomar una drástica decisión, comenzar con su formación militar o no. Su padre, el rey Felipe, desea que lo haga, pero su madre no está tan de acuerdo. ¿Qué hará la futura reina de España?